El Teatro Auditorio WIME fue el escenario escogido por la Red Sur Gran Canaria de Centros de Formación Profesional para celebrar el Día del Emprendedor, una jornada de fomento de la cultura del emprendimiento como opción de futuro laboral para los jóvenes. El certamen pretende animar a los alumnos a enfocar los conocimientos adquiridos durante su formación, hacia el desarrollo de sus propias ideas de negocio. Se trata de estimular la cultura emprendedora en las aulas, desarrollando valores, hábitos y capacidades que fomenten la creación de proyectos empresariales que puedan resultar viables. Se fomenta de esta manera el espíritu innovador entre el alumnado, premiando especialmente aquellas soluciones ideadas para dar respuesta a los problemas sociales y medioambientales de la sociedad actual. El tercer premio fue para el proyecto New Cycling Gym sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad, presentado por tres alumnas del IES Ingenio. El segundo premio se quedó en el municipio anfitrión, en el proyecto Water Service, presentado por alumnos del CIF Villa de Agüime. Los ganadores del concurso fueron alumnos del IES Támara, de San Fernando de Maspaloma, por su proyecto GUFIT, perteneciente a la rama de salud. Quiero agradecer al CIF Villa de Agüime todo tipo de iniciativas. Un centro absolutamente innovador en el sentido de que permanentemente están organizando actividades que no solo se limitan al espacio de uso de las aulas, sino al integrarse en la sociedad y plantear las vías de conexión para el alumnado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!